¡Hola mi gente bonita! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos, racitas! ¡Siempre, siempre! ¡Claro, claro! ¡Baterista, Andoar! ¡Perfeccionista, Liel! ¡Seguro! ¡El gallo, animador! ¡Claro, claro! ¡Aquí estamos, racitas! ¡Saluditos! ¡Ángel, el bajo! ¡Micky, el bajo! ¡Micky! ¡Greyentes del Poder, compadre! ¡Recibiendo un regalito, compadre! ¡Recibiendo un regalito de año nuevo! ¡Un paquetazo! ¡Directamente desde San José, California, compadre! ¡Ese regalazo llegó hasta ayer! ¡Claro, no sé! ¡Ya no me acuerdo! ¡Llegó apenas en estos días! ¡Y pues, aquelos los niños! ¡De parte del señor Leonardo López! ¡Desde San José, California! ¡La mandó ese regalazo, compadre! ¡Saludos para toda su agradable familia! ¡Para la señora Cristina García! ¡Y para su hijita Jenny! ¡A ver, compadre! ¡Eso, hermano! ¡Lo dijiste Jenny, viejo! ¡Ah, viejo! ¡Aquí está el paquetito Racita! ¿Ahora sí que le damos matariles o no le damos? ¡Le damos matariles! ¡Ahora sí vamos a darle matariles! ¡El gurita! ¡Sí, el gurita le va a dar matariles aquí! ¡Eso! ¡Ya se me fue la luz dos veces! ¡Pero ahorita esperemos que sí salga! ¡Y si se va, pues ya de modo! ¡Pues! ¡Pues! ¡Abre! ¡Ya está, ya está! ¡Ya sale! ¡Ya está, raza! ¡Así llegan los paquetes en México! ¡Así llegan los paquetes en México! ¡Así llegan los paquetes en México! ¡Así llegan los paquetes! ¡Ya llegan los paquetes y ya llegan para el colegio! ¡Ya tenemos esa! ¡Ya llegan las guiaron a la escuela! ¡A ¡Pues! ¡Oh, mía! ¡isló arriba! ¡ Beispielos! ¡Ay, ay, ay, ahora! Ahora, ahora. Los borradores. No, 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 no. Me acuerdo que mi compa lo comía. ¿Qué te damos, borradores? Este es eso. Hicieras el borrador para borrarlo. Pasar. Ay, se llama Jenny. Salud para Jenny. Ay, Jenny, bonita, tu... Tu nombre es... Carlos. Como una estrella. Como una estrella. Como una estrella. Como una estrella. Del cielo azul. Gracias. A ver, vamos a leer los nombres. Vamos a leer los nombres. Aquí tenemos los nombres. Para el compa Leonardo López. Para su esposa Cristina García. Bueno, si es su esposa. Y también para su hija que se llama Jenny. Jenny García López. No, Jenny García. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a darle la lectura. Vamos a darle la lectura. La herencia. La herencia de él. A ver, vamos a leer. Y este paquete creo que iba a llegar el 26. El 26. Hijo. Aquí se dice, diciembre 26.20. Leonardo López y Cristina García. Jenny López, hija. Hola chicos. Mis mejores deseos para todos ustedes, los creyentes del poder. Que todos sus deseos se cumplan. Y mucho éxito. Sigan adelante. Gracias. Como siempre. Gracias. Mucha humildad. Bendiciones para todos ustedes y familia. Que el año nuevo traiga mucha felicidad. Salud y paz. Ah, sí, sí. Claro, claro, claro. Va a bajar la grasa. Va a bajar la grasa. Gracias. Salud para la familia García y sobrinos que se encuentran en Actopan, Hidalgo y familia López. Del Coyolito Zacatepec. ¡Ah, de acá arriba! ¡Hijo de nombre! ¡Saluda a la familia! ¡Allá Arribita nomás! Claro, allá Arribita. ¡Ahí nomás la Arruzita! ¡Ah! 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 ¡Arojo! ¡Hijo de nuevo! ¡Arojo! ¡No estaba muy difícil! ¡No estaba muy difícil! ¡Arojo! ¡Arojo ahí está! ¡Aí sale! Vamos a leer. Sí, sí, sí. ¡Sigue la lista! ¡Saludos para mi mamá Conchita, que la quiero mucho, que Dios me la bendiga! Feliz año nuevo para todos Familia y amigos, que Dios los bendiga Saludos desde San José, California Y dice Me pueden complacer con una canción de Chema Y su grupo Talento de Pueblo Mi Juventud a los 40 Hace 8, ahí está Mi Juventud a los 40 Por supuesto, con gusto se lo conversaremos Pero ahorita no tenemos Como pueden ver aquí, pero con gusto Quedar pendiente de la canción No me la sé No me la sé la verdad, no me la sé la canción Pero este, con gusto Con gusto, nos la vamos a meter bien Bien machina con instrumentos Claro, claro, claro A Chiri, que la va a cantar Ahorita dice, se la sabe Si, si se la sabe, que la eche, que la eche A ver Echala, seguimos Vamos, seguimos Echale, échale Ahí viene el otro regalón Uy Hola, bestia No se la despedaces A ver A ver No, se la agarra A ver La que no se sabe A ver 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 acá, acá, acá. No sé, cayó otra la pese. Un tazondillito. Mira, pal... Palberto. ¿Qué hubo? Ahí está, el chaleco. Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo dice? ¿Se entiende? Palberto. Palriqui. Oye, sí, chicos. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se entiende! ¡Tácate la camisa! No, no. Ahí la conocemos. Los antiguos hijos, con camisa. ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo te vas a recibir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Leonardo! ¡Gracias a la familia García! ¡Gracias a todas las razas de aquí en Cuyulito! ¡Mamita López también, compadre! ¡Gracias a todos ustedes por este regaloso, la verdad! ¡Nunca pensé, este... ¡Mamita! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Esa es para mujeres! ¡Dice para Cristina! ¡Gaby! ¡Ah! ¡Gaby dice! ¡Me enamoré de ti! ¡Sí! ¡Gaby! ¡Ah! ¡Para! ¡De! ¡De ahí! ¡De Karina! ¡Ahí está! ¡Gaby! ¡A ver! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Cristina! ¡Gracias a Cristina! ¡Gracias por este regalo! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Seguimos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡No! ¿Vamos por más! ¡Para la mujer! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya nos estamos concentrando aquí con los regalos y ya olvidamos la cámara! ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! para el 14 de febrero pero ahí dice el nombre ese es lo que te lo pongo a mi carro ¿cómo dice el nombre? ¡ayoyo! ¿y qué pensaron que yo yo es mujer? está como parejocito de mujer no es de hombre a ver a ver sí es de hombre pero yo me voy a estar dormiendo es la mamá de yoyo mamá de yoyo se lo vamos a dar mañana yoyo gracias bendiciones para la hermana del maestro la hermana del maestro ahí tenemos bien nuestro regalo otra, otra, otra con mucho cariño gracias 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 doña Cristina gracias a toda su familia por este regalo gracias 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 ahí le sacan calmita creo que cambiaron el paquete ahí viene ahí viene el paquete Alberto y se fue Alberto va a traer el maestro hace un chaleco pensé que era rojo lo cambiaron pensé que era todo el maestro lo entran acá te vas con otra traes traes una camita blanca perfecto con una camita blanca me queda bonito cabrón hasta mecha yo nunca me puse tú no 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 ahora maestro esto esto es tuyo maestro todo tipo tiene los matrix aquí la gente sigue no se acaba sigue sigue álvaro ¿sí? ¿no hay? para darle yenny te voy a decir a ti de jenny hasta bueno así va para amar de jenny para amar de jenny ¿cómo cómo? amar de jenny o amar de parte de jenny amar de parte de jenny ah porque digo amar de jenny como que suena como que amar de jenny ¿no? ajá 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 hace mucha pena suerte qué suerte tiene ¿no? ¿era? ¿qué? muchas gracias muchas gracias jenny muchas gracias jenny 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 saludos jenny seguimos en línea a ver ¿cuál es? el sobrino ¿no? el sobrino ¿no? el sobrino ¿no? ¡Álvaro! ¡ah! otra vez otra vez otra vez otra vez otra cardera ¿no? ya no hay aquí no hay otro no hay otro no hay otro no hay otro seriamente jenny 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 pero ya nos dice jenny ya jenny jenny sí jenny jenny es de la sorris amable jenny ¡no bailarín! jenny ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un regalo! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí se rayó! ¡Con razón a nosotros no nos llegó nada! ¡Porque nos llegó el más bueno! ¡Está bonito! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¿Compa Ramón? ¡M! ¡Ah! ¡Leonardo! ¡M! ¡M! ¿Nos vemos todos juntos? ¡Ahora sí! ¡Es una M! ¡Alberto! ¿Qué? ¿Alberto? ¡Alberto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso es todo! ¡Aquí andamos! ¡Órale! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 ¡Ahí sí! ¡Está por dentro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Pendrá el número siete! para la señora que graba y dice ah, que bueno, ahí está la tenga tía este poste ahora gracias, díganle, está ahí la cámara gracias don Leonardo gracias, muchas gracias sigue, sigue escarbando eso, yo voy a ya gracias 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 ya, ya nosotras nos vamos a ir, ¿no? aquí, 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 aquí Edwin ah, se me hacha, ¿qué o qué o? está sorrindo espera gracias, gracias 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 hermanos de Edwin dice Edwin dice Edwin Edwin ¿elvis? sí, pues más seguro, pues, porque pues, vamos, ¿no? te mudecas sí, sí, sí que se tenga Peter no, el-el, el grabó Peter san él no, así, veá el frente de la que broma ¿Para cualquier cosa dices? Hugo Hugo dice Ya, ya, ya Ya estaba llorando Ya había desesperado Gracias Gracias Ah no Yo no me tocó Mi mano Otra vez Ya que voy ya Salto Salto Para seguir así porque ya no tocó a tome Si bueno Angelo Así se dice No El más viejo Siempre el viejo adulto Aquí viene un Detallito pero Es para el maestro Y Anwar Es para Anwar Sí De parte del señor Leo Eso No 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 ¡Gracias! 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 Ahí le quedaba opinando el video Puedo hacerle ese video ahí en el internet Mi juventud a los 40 Eso era para la familia López y García ¡Eso señor! ¡Eso mero! ¡Eso mero! ¡Saludos a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felices y contentos! ¡Gracias! ¡Gracias!